Música Vamos con la información nacional Oiga, iniciamos este mes del amor y la amistad con desamores en la política ¿Y quién cree usted que encabeza la lista de los cortados? Bueno, pues el expresidente de México, Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz, quienes terminaron finalmente ya esta relación después de casi cuatro años de noviazgo La noticia fue difundida el día de ayer por la propia Tania Ruiz quien confirmó su separación y aseguró que la razón se debió a que sus proyectos de vida simplemente cambiaron y hizo lado a Enrique Peña Nieto Tania Ruiz, una mujer de 35 años de edad comentó que ella se quedará a vivir en España junto con su hija de ocho años de edad quien se encuentra en el colegio mientras ella va a continuar estudiando su maestría según comentaba el día de ayer aseguró que el fin de esta relación de este noviazgo con Enrique Peña Nieto se dio bajo buenos términos y que no hubo alguna situación negativa que propiciara el hecho así que finalmente Enrique Peña Nieto inicia este mes del amor y la amistad sin pareja ¡Gracias! ¡Gracias!